Hola que tal amigos youtuberos, aquí su camarada Min Tum Tum, de nuevo con rollo por la tarde, con... Ya la cagué, ya sé, ya sé, cabrones, no se pasa con el anza. Con youtuberos, a ver, preséntense señores. Con el orden, güey, bien chingón. A ver, aquí a la derecha tenemos a Mr... ¿Mr. quién, culero? ¿Al Capone? ¿Qué ha habido, recita? ¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos a Tardes de Royo. Y aquí en medio tenemos al señor, ¿Tuxetiva? ¡Hola, le damos, saludos a Tuxetiva! Vamos a hablar de Chetzer, no. En la izquierda tenemos al compa Cotto Motrix, que es imposible que... ¿Qué onda buena, cómo andan? Jolines, ¿no me veo? ¿Cómo no? Aquí ando, joder. ¡Qué onda buena, cómo están? Aquí el Cotto Motrix. Ok, señores, ok. Yo empecé todo este pedo y no sé ni de qué puta voy a hablar, pero ya se está viviendo a la mente, ya me acordé, ya me acordé. Vamos a hablar de las fantasmas de cosas anormales. No vamos a hablar de ovnis, de fantasmas. No es los fantasmas, ¿verdad? Fantasmas. O sea, las fantasmas. Las fantasmas, las comadres. Si el güey tiene pito, ya no es fantasma, ya me lo verga. Vamos a hablar de los fantasmas, señores. Y vamos a empezar con el más chismoso que está acá al lado izquierdo. A ver, Cotto Motrix, cuéntanos tu historia. No punche, pongas la Wikipedia, güey. Fantasmas. Oh, sí, es este... Algo que te haya ocurrido en la vida real o algún chisme que te hayas contado. Cuando te acababas de bañar y te viste al espejo, güey. ¿Ese fantasma quién es? No mames, güey. No, güey. Yo creo que influye un chingo, güey, la mamada, el hecho de que veas películas de terror. Como en mis tiempos, güey, cuando estaba chiquillo, me tocó a mí la de Chucky, güey. Puta película de Chucky a la verga, güey. Te quedas bien traumadote, pues, por los muñecos, así como, no mames, pinche muñeco culero, güey. Y pues una experiencia así, cabrona. Puta, güey. No mames. No mames, cabrón. Verga, ¿qué pedo? Totón, bájale tu cocina al tantito, güey. Ok. Polines. A ver, ¿ahí ya suena mejor? Sí. Sí, 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 ahí está. Y tienes una... ¿Eh? Y tienes una matut, o mejor... Yo soñaba mucho en mi escuela, güey, que me espantaban en la puta escuela, güey. Y le tenía un chingo de miedo a la escuela, a la verga, güey. Así, más o menos, algo así, ya. Yo pensé que soñabas con el jabón. No mames. O el agua. El jabón hijo de la verga. Ahí viene el agua. Va a llover, curan. No mames. Simón. A ver, ¿alguien más? ¿No se activa? Eh, son huevadas, no existen. No he visto ni mierda desde que estoy chido. Desde que estoy viviendo aquí estoy, no he visto nada. Yo trabajo en un lugar donde mucha gente muere, no he visto nada. Soy el mundo de la huevada. Ay, abajo ven, ángela. Una muñeca que está embrujada, que está en el centro del trabajo. Nah, ese día bajé tarde y no me pasó nada. Hasta voy a traer esa muñeca embrujada y la voy a poner ahí justo a mi gato dorado. Los patas no existen. Todo está acá en la cabeza. Son huevadas. A ver, al Capone, te miras medio feo, carnal, pero... ¿Está? ¿Ven eso? Call of Duty 2. Black Ops 2. Mira, al Capone. La huevada, papá, es una medalla, ¿eh? Ay, güey. De los fantasmas, raza. Pues como dice Duxa, siempre dicen mamás. Yo creo que lo más que... Que, bueno, los fantasmas siempre han sido... Yo creo que siempre han sido sugestivos. Digo, no, no digo que no existan. Pero más que nada es sugestivo cuando uno dice, puta, vi sombras o de reojo, que esto y que lo otro. A mí me pasaba mucho, güey. Mi abuela, este... La mamá y mi mamá es colombiana. Vivió en Colombia, todavía está ahí, va, tiene 90 años. Ella, en su casa, este... De uno, mi abuela tuvo siete, tuvo ocho hijos. No tuvo siete hijos, pero uno de ellos falleció. Este... Y a este güey, a mi tío le gustaban mucho los payasos. Cosa rara, ¿no? A nadie le gustan los pinches payasos. Pero después mi abuela conservó como que el recuerdo de su cuarto. Y su cuarto siempre lo tenía con un chingo de payasos. Y lo empezó a llenar de payasos de porcelana, güey. Y tenía un pinche payasón gigante sentado en una mecedora, güey. Entonces, cuando tú ibas a su casa, al que le tocaba dormir en ese cuarto, nadie quería. De los pinches nietos decían, no, güey. Ni de cero me quedo ahí, güey. Un pinche payaso gigantesco. Porque aparte, no lo podías quitar del cuarto porque la abuela se emputaba. Decían, no, ni madre. Ese es el recuerdo de tu tío. Y tú, ¿qué pedo? Pues si mi tío se murió, ese pinche payaso va a matar ahorita, güey. ¿Cómo te mames? Un payaso de tamaño normal. Es una cosa normal. Era un payaso, o sea, mediano. Media persona, media persona. O sea, era un payaso que era de un metro veinte. No, era un pinche payasote, güey. Y sentado en la mecedora, güey. Entonces, tú sí estabas durmiendo. Estabas acá en la noche. Si tú te quedas en la noche viendo un punto, la pupila está dilatada porque no tiene luz. Entonces, los movimientos, por más pequeños que sea, tú los captas más grande. Entonces, tú pensabas que el pinche payado se estaba meciendo, güey. Y decías, merga, 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 merga. Y cerrado, eso sí te quedaba. No, mami. Pero, reato, todo. Nadie quería ver ese pinche cuarto receta. Tengo una sorpresita. Y de la puta pitolosa. Yo creo que lo menos de las formas era que te enseñaran el pito, el puto payaso, güey. Que no te fuera a sacar un pinche machete como y de eso se convirtía en araña, güey. Entonces, ahhh, la verga. No mandas. Bueno, canal, verdad que te interrumpo, pero tu internet está fallando ahorita, güey. Porque terminas un poquito borroso, güey. ¿A poco? Sí. A ver, déjame quito la cámara y la voy a poner. La foto y los cultivos se miran. Que le voy a echar los... Mira, el pinche... No, el pinche dux aparece que lo tengo en vivo y en directo, güey. No mames. Sí. Súper conexión. No, güey. Se la está bajando, güey. Ahí te ves, güey. Ahí ya te ves mejor. Ahí te ves mejor. Ya. Ah, güey. Entonces, voy a contar mi historia. No, síguese que me vuela, güey. ¿Qué tal? A ver, que ya caen ese hijo de puta ahora. Es que sigue. No, güey. Yo, para mí, los fantasmas sí existen, cabrones. Porque siempre en la casa donde vivíamos, güey, en el segundo piso, güey, espantaban, güey. Como no había luz, güey, arriba, siempre me mandaban a... O sea, era una casa, pues. Era como el segundo piso de una casa, pero no estaba terminada. No tenía baño, no tenía nada, pero... Podías subir arriba a tener la ropa, típico mexicano. Uno tiende la ropa ahí, güey, en pinche... En la azotea, cabrón. En la azotea. Perdón. Y entonces, güey, a medianoche, güey... Bueno, no a medianoche, pero cuando era de noche, cuando se hacía de noche... Otra vez tú con esa más espantallando, culero. Estoy enseñando a la puto de Black Ops 2. Me dio un cacho de papel nomás. Y entonces, güey, a la noche, güey, espantaban, güey. Ahí, güey. Esa madre me traumó. Yo le tengo miedo a la oscuridad, güey. Porque ahí, güey, siempre, siempre, güey... Que querías subir hacia arriba, güey, a las escaleras, güey. Sonaban, güey, que te decían... ¿A dónde vas, puto? Que te tronaban como un botecito, güey. Te tronaban como que el pinche... El tendedero te lo azotaban, güey. Con la pinche... La ventana, güey. Porque, pues... ¿Tú sabes qué es un tendedero, Duxa? Sí, sí, sí. El hilo, güey, lo azotaban. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías ahí, exactamente? ¿10? ¿11 años? No, güey. Pero está todo en tu cabeza, pues, papá. Ay, Dios mío. Pero, pero... Oye, güey, no mames, güey. ¿Qué edad? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a estar a tu edad? No, tú me pones una pucha a medianoche, güey. Me la cojo, la hija de su puta madre. Si tu loco se apaga la internet, se va todo. ¿Te cagas de miedo? No. ¿Qué hiciste, pues? Cállate, güey. Yo una vez, güey, estaba cagando, ¿me acuerdo? Echaba una pinche cacota, güey. Y usualmente ahí fallaba, güey. Fallaba mucho el sistema eléctrico, güey. En toda la colonia. Entonces tenía un chingo ya de pavor de ahí de mi casa. Bajo, bien culero, güey. Tenía como alrededor de 14 años, güey. Y dije, me cago más todavía, güey. Si se va la puta luz en toda la casa, güey. Porque ya estaban parpadeando las lámparas. Eran puras lámparas de las nuevas, de las blancas. Esas, güey, de gas. Y no se fue la puta luz, pues, güey. Yo cagando. Y me quedé como puta mierda, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues a seguir cagando. Me quedé así como puta. Y ahora qué mierda, güey. Pero sí me espanté, güey. Dije, no mames. Pensando, güey. Dije, si se va la puta luz, güey. Yo solo aquí abajo, güey, cagando, güey. Te da miedo porque no vas a saber cómo limpiarte. Y dónde va a aterrizar el papel ya que te limpiaste, güey. No, pero, güey. A pesar de que sí es que todo está en la mente, güey. La neta. Las historias que te cuentan tus familiares, güey. También. Bueno. Ustedes han contado, güey. Que ellos los han espantado. Y toda esa mamada, güey. Y siguen viviendo con eso. A mí también me ha asustado las historias que me han contado, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar en lo que hago en enfermería. Ya supuestamente dice. Uno se muere. Su espíritu está por ahí. Recoge su paz y demás, ¿no? No he visto nada. Lo he hecho en un video anterior en mi canal. No he visto nada. Nada de nada. Inclusive a la persona, lo repito. A las personas que iban a fallecer una hora te decía. ¿Me puedes demostrar, por favor, si Dios existe, jalándome la pata o algo? No me ha pasado nada. No le vamos a hacer un video en mi canal. Sin ofender. Falcamos en el video separado. ¿Y no crees que es porque no hiciste la petición adecuada? O sea, la pregunta adecuada. En vez de decir. Oye, ¿sabes qué? Dice así. En inglés, ¿no? Mira, yo tengo una duda. Le dije así. Pero sí como amigo. Éramos como ustedes nosotros tres ahorita. Amigo así. Pichito saculero decía. Mira, güey. Tú ya te vas a morir, güey. Pero yo tengo una duda, güey. Sí, diga. A ti ya te voy a la verga, güey. Yo tengo un problema, güey. Porque la pequeña vida anterior es que los güeros no quieren a sus güeros. Es la verdad. Y yo me quedé bien con los güeros que iban a fallecer. Y yo me decía, sí, claro. Yo le dije, jalándome la pata, dame una pesadilla. Pero demuéstrame que hiciste un Dios o cualquier mamada. No me pasó nada. Y llega el doctor y le dice, no mames, el doctor ni me ha dicho nada, culero. Y este veía me reba, ¿no? Mira. O sea, si eres. De los fantasmas. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. El SIDA se lo va a llevar a la verga a usted. No mames, ¿cuál SIDA, güey? Yo me acabo de llegar, güey. Ah, bueno, ni modo. Pero avíseme. Avíseme cuando se muera. ¿Qué pedo? A ver si existe más allá. Ya, la verga. Han de decir, no, güey. Que no te toque el enfermero peruano porque ya valió perga. Se va a morir, güey. Y tiene una señal. Es la maldición, güey. No mames. Es la muerte reencarnada, el ujete. No, pero. Ok. Vamos a, vamos a. No vamos a cambiar de fantasmas a esto, pero. Esta madre sí es verdad, güey. No creo que me lo vayas a negar, güey. Los Nahuales, güey. ¿Qué es Nahual? Primero. Para la gente que no sabe, explíqueme si es Nahual. La gente que no sabe el Nahual es la persona, güey, que se transforma en animal, güey. Esa madre de donde yo soy, güey. Esa madre es verdad, güey. Es verdadera porque lo hemos visto. Y la gente ha hablado de esa madre. No sé si ustedes les hagan, conozcan algo que haya pasado o hayan visto, güey. Algo así parecido, güey. Yo no conozco a nadie, güey. Nada más conozco historias de gente. Ok. O sea, esa madre viene como gente del cerro, güey. Sí, pues de Catemaco, güey. De toda esa cosa. ¿Tú nunca has escuchado de eso, tú, Duxa? No. Expliquen todo eso porque recuerden que hay público de todas partes del mundo. Y yo estoy ahorita aprendiendo ahorita. Así que cuéntenme, o sea, yo no sé ni nada. Catemaco es en el estado de Veracruz, ¿no? Catemaco es en Veracruz, señores. Aquí es la, digamos que es la cuna de la brujería. El, 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 no sé si sea, creo que sí es municipio. Catemaco está en el estado de Veracruz. Esa madre, todo mundo vaya a Catemaco porque es un lugar místico, un lugar donde hay brujería. Tanto blanca como negra, este, hay espiritistas, hay chamanes. Está lleno de eso. Esa madre se basa en eso, enteramente. Como Brasil, güey, como en Brasil las islas, sectas bien pesadas. Así es, esa madre es el turismo va a Catemaco por la brujería. Entonces está lo que dice Tuntúmulo de los Nahualas, los Nahuales, que es la gente que se puede transformar en animales. Y esa madre es muy sonada. Ahora, pero es, es, si ustedes se meten un poquito a la historia de las culturas africanas, de lo que vienen siendo las etnias de África, los chamanes y esas madres tenían, este, las identidades con ciertos animales. Y asignaban, muchos de ellos, identidades de que tú, por decir, sobre todo con los indios, por eso los indios decían, ah, es que tú eres águila, tú eres tigre, tú eres no sé qué, tú eres no sé qué. Por esa misma madre, como que tú tienes una conexión, no sé si sea astral o lo que sea, pero tienes una conexión con un animal. Así como Duxa se vuelve gato de repente en las noches y salen los videos. Así es este pedo, ¿no? Y ahí de donde éramos nosotros, güey, venían un montón de señores, güey, inditos, güey, o sea, sin ofender, no, eran inditos, güey, a trabajar, a cortar caña. O sea, porque de donde nosotros somos, de donde yo soy, es este, ¿cómo se dice? Tierra de caña, güey, de caña de azúcar, cañera, güey. Cañales, ajá, cañales, güey. Y entonces, una vez mi abuelito era chofer de camión de caña, güey. De ingenio azucarero, pues. Exactamente. Y entonces él dijo que a la medianoche, güey, iba manejando, güey, y de repente se le atravesó así un animal, güey, pensó que era un perro, güey, y lo atropelló, güey, pero en realidad no era, no era, ¿cómo te digo? No era un perro, güey. El vato se desapareció, pues, pero él, mi abuelito, a la medianoche, dice, yo le pegué, mi hijo, dice, yo le pegué. Esto se lo contaba a toda la familia, güey. Yo le pegué a ese cabrón. Pero la gente que llegaba a cortar caña, güey, de los lugares de afuera de Veracruz, que te digo que eran los inditos esos, güey, al siguiente día, qué casualidad que se murió uno, güey. Y ellos tenían la fama, güey, de transformarse en animales, güey. Tenían la fama de transformarse... Perros. En perros, güey. No existen, carajo. No, pero eso sí es verdad, güey, te lo juro por la madre santa que sí es verdad, güey. En perros, güey, y en totoles, güey, no sé, no se lo conozcan ustedes, una totola, un totola. ¿Qué son totoles? Como una gallina. ¿Qué es? Como una gallina. Yo conozco un tolete, pero no es tu tola. A los que sepan, güey. Tú competirnos en pandas. No, pero eso sí. Y de hecho, agarraron a la... También, cuando descubrieron esa muerte del señor ese, decían que era el vato que mi abuelito había atropellado, güey, el perro que había atropellado. Se había convertido en un perro, un coyote, qué sé yo. Y también hubo en el mismo, del mismo lugar donde somos, güey, estuvo la historia, güey, y esto sí es verdad. De la totola, pájaro, totola. No, tiene, no, totola tiene un nombre especial, güey, que no me acuerdo, güey. Pero a mí siempre me han dicho que es una totola, güey. Que, este, llegaba y se iba a chupar a la gente, güey. Era como un animal que chupaba a la gente, güey. Pero en ese tiempo, una persona la agarró, güey. No. Le daba chupetones, güey. Nada que había chupado, güey. Pero te refieres a un ave, ¿no? ¡Cotola! Que venga por mí, ¿no? Sí, a un ave, venga, a un ave. Qué culero, güey. Pero era una ave la totola, ¿o qué? Sí, era una ave la totola, sí, güey. Llegaba y empezaba, ¿cómo chupaba? ¿Quién sabe, güey? Y entonces la agarraron, güey, y le dieron... ¡Ay, güey! Yo sé, güey, que la gente va a saber qué pedo con los pinches nahuales, güey. Alguien me va a decir, tú, tú, que en todo este desmadre sí es verdad, güey. Bueno, pero los nahuales, ese, bueno, ese es brujería. Pero realmente no tiene nada que ver con fantasmas. Por eso, yo le despierto un poquito de ahí, güey. Pero esa madre también tiene que ver un poco, ¿me entiendes? Está nervioso, güey. No, se pasa, se me lanza conmigo, cabrón, ya ando pedo, creo, también o no sé qué más. No, esa madre sí. La brujería, raza, lo que sea, no se metan, o sea, esa madre... Yo no creo en ella, pero tampoco lo dudo. Esa madre... La energía se puede manejar en el mundo, el mundo se maneja en base de energía. Si tú tienes una energía muy negativa hacia algo, puede llegar a afectar. Es lo que yo digo que, bueno, puede ser así como que va con la brujería. El de los pinches fantasmas, pues, yo creo que sí hay gente que se queda sin descansar en paz, ¿no? Que como que le quedan... Energía, igual, yo creo que es como energía, güey, también. Deudas, ¿no? Porque no se despidieron de todos los seres queridos. Pinche Duxa viene escéptico. Yo creo que sí. Pinche Tuntún, estás bien pendejo, güey, cállate a la verdad. No, 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 si no le pasaba bien, creo que no, güey. He visto a todo tipo de gente buena, gente mala, o sea, gente que ha debido plata. Por ejemplo, a veteranos alemanes que han matado un chingo de judíos ahí. Nada, güey, no he visto nada. Bueno, eso sí, yo nunca he visto un programa, fíjate, de los muchos que salen de fantasmas. Un programa siempre están analizando, por decir, los gringos, que están analizando el Queen Mary, el hotel no sé qué mamada y varias pendejadas, ¿no? Bueno, ¿por qué no van a uno de los campos de concentración donde se asesinaron miles y miles y miles de personas? A huevo y vas a encontrar un fantasma si los hay, ¿no? O un hospital, nomás, un hospital, ahí mueren, perdona todos los días. Todos los días, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho sí han ido a hospitales, pero siempre la misma mamada. Pero abandonados, ¿no? Las, las, las psicofonías que ponen su grabadorcita y, no mames, ese güey está diciendo hola, nomás escuchas el, no, de un piso, un piso, un sapo, un sapo que estaba ahí, no mames, ese güey está diciendo hola. ¿Qué pedo, güey? Tranquilo. O sea, ¿por qué, qué razón tendría el pinche fantasma para no hablarte bien, güey? Para no decirte, ¿qué pedo? No te va a decir. ¡Mirga, se surran, güey! ¡Qué pedo, güey! No, no te va a decir así, güey, te va a decir, ¿qué, güey? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿por qué te lo va a esconder? ¿O por qué no lo vas a oír, güey? Se cagan, güey, no mames. Sí, sí, eso me da risa cuando sacan sus gracias, digo, no mames, se pasan de... Está como un programa de televisión muy famoso aquí que se llamaba, creo, Houston, no sé qué, no, no, Ghostbusters, no, güey. No, Ghostbusters. Se llamaba algo de Houston, güey, pero eran unos güeyes que según, este, espiaban, güey, a las parejas. Ajá, pero bien curioso, güey, que, ay, no, vamos a entrar a este cuarto, vamos a poner cámaras para espiarlo. Y ya, antes de entrar al cuarto, ya había una cámara filmando dentro del cuarto, güey, mamales, mamales. Hay un güey que se llama que espía. Bueno, de todo esto, güey, de esa madre, la película que sacaron de Paranormal Activity, esa madre, ¿es mentira de los fantasmas esos? Falsa. Sí, esa sí, güey, en total. Sí, esa madre es falsa. Sí, eso es para vender... Digo, a mí me ha tocado, y para ponerle un poquito de chile a los huevitos estos, ahí me ha tocado por buenas fuentes, este, que me cuenten de exorcismos, y esto ya lo conté en un live, de gente que me platica, este, que es de los pocos que pueden hacer exorcismos en México, me los han platicado directamente a mí, y ahí sí te quedas como que, ay, cabrón, porque puede ser, o sea, como no se mezcla mucho en lo que son fantasmas, pero pues son demonios, al fin y al cabo, muchos de los fantasmas son demonios que abren supuestamente una puerta, la logran cruzar y empiezan a hacer sus mamadas. Me han platicado mucho exorcismos, y esta gente que me lo platicó es una gente que confío totalmente en ellos, es una gente que la iglesia lo respeta muchísimo, y que así como que, ay, güey, ¿no? Lo que te cuentan es otro pedo, ¿no? O sea, de pinches lenguas que salen de la gente, de bodas extrañas, etcétera, y eso sí te deja así como que, ay, güey. Pero pues yo estoy también como el duxa, pues sabes que a mí realmente nunca me había tocado ver algo así y que digas, puta, güey, un fantasma, ¡ah! o me hablaron, o no mames, ¿no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, ya cuando se me quitó el miedo de los fantasmas, cuando entré a un amor, un chingo de morgos ahí, me dijeron que ataca un rato, me quedé ahí con miedo a los cinco minutos y después... ¿Y no será que habrás perdido la sensibilidad? Oh, sí, también le he perdido, también, aparte. Porque estoy acostumbrado a ver gente que muere dos, cinco, tres a la semana, ya la he perdido. Gente desahuciada en la verga, ¿no? Inclusive me han dicho que veas videos, por ejemplo, los videos que ve de los dedos de, no sé, cagar las tripas y demás, yo he visto cosas peores. Y está, me como un sándwich y no pasa nada. No mames. Sí, sí, es que así debe de ser, güey, también. Ya he perdido, yo he perdido toda la sensibilidad. Todita la he perdido, todita, güey. Todita. Sí, porque imagínate que le llega uno destripado ahí al luxa, güey, y ni más creer, ¡ay, la verga! Y se desmaye y todo, güey, a la verga. Lo primero que veo, si veo una persona, lo primero que veo, ¡ay, puta madre! Veo primero los pulmones, ¿fumo o no fumo? A ver, a ver, a chiste, fumo. No mames. Pero vete que lo que dices es cierto, yo nunca he visto a un güey de esos que, este, por decir, de los que preparan a la gente para los, los... Funerales. Para vetarlos, para los funerales. Esos güeyes, no mames, esos güeyes los limpian, les sacan la sangre, los arreglan, los maquillan. Si vienen hechos mierda, esos güeyes los vuelven a amarrar, los vuelven a acomodar cuando se va a rompecabezas. Yo nunca he escuchado un testimonio en el Discovery Channel, en un canal de esos famosos, de un güey de esos que salga y diga, no sabes qué, yo sí he visto fantasmas, esos güeyes. Y esos güeyes están con muertos todo el puto día, güey. En su chamba. Ah, mierda. Entonces, pues, es que pedo, ¿no? Pero yo tengo fe que algún suscriptor me diga algo de un Nahual, que me diga un... que me diga un solo comentario y que me explique para que le diga yo a estos dos que sí existen. Yo me convierto en gato, tú en panda, no sé la que pone, ¿qué se convertirá? Me convierto en oveja y me hago la de candado. Perro zanoso. Perro vagabundo, güey. El coto se convierte en ave para volar sobre el agua, güey, no tocarla nunca, el hijo de la verga. No, pero... Sí, sí, la neta... Como dijo el señor, ya que tiene a todos todos en mi mente, porque puta... Ya no, la neta, ahorita ya no creo mucho, pero... ¿A alguien de ustedes le han jalado las patas, güey? Nada. ¿No? A mí sí una vez, güey. Mira, teníamos miedo porque nos han impuesto. ¡Ay, te van a jalar la pata! ¡Que la llorona! Nos imponen, pues. No, y de hecho... ¿Qué crees? De hecho es bueno, güey, inculcarles miedos a los niños, güey. Ya vieron, me jodió el pinche fantasma para este lado, güey. Pero... Pero no miedos de fantasmas, sino miedos de como de animales, güey, o algo así como... Ay, no, no toques ese animal o cosas así, güey, para que... Puede ser un animal venenoso y si no le tienen miedo lo puede recoger y les puede picar, güey. O a las alturas, como... No, no, no vayas para allá. Mira, está alto, algo así, güey. Tienes que inculcar esos miedos, güey. A las personas vivas. Yo tengo miedo a las personas más que a los muertos. Eso sí. Sí, eso es cierto. Tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Los muertos ya te van a dejar ahí, pero los pinches vivos son los hijos de la chingada. Una pinche violada, chico. Perdón, perdón, me está matando la alergia. Perdón, perdón. No mames, ya te pusiste negro o estás bien. Así de color, güey, no te pases de la... Nada más se le ven las uñas, güey, le vean. Sonríe, soy yo, culeros, aquí estoy. Se le metió el muerto al don tú. No, no, señoras, como son los fantasmas. Sí existen, culeros, no sean culeros. Yo sé que por sus puntitos sí existen, güey. Fantasmas, espíritus, a la verga, ese güey quién es. Es el fantasma que te pica. No, el fantasma gay, güey, pinche pelo de puña. Es el Michael Jackson antes de operar. Sí, claro. No, yo creo como conclusión que sí existen, güey. O sea, hasta huevo debe de caer la alma en algún lado. Espíritus, ¿no? Sí, espíritus, espíritus de energía rondando. Más no como lo ponen de que a este güey espanta o este güey va y te lastima o no sé, penejas, y yo creo que sí existen. No, pero yo sé que por lo menos un suscriptor que no me agarra el pendejo que me diga, güey, que le pregunte a sus papás de los nahuales que sepan, que me dejen un comentario, por favor, para sacarme esa duda y así ya me manden a chiñar a mi madre completamente. Nosotros los conocemos como brujos, güey. Yo digo que no existen, uno muere, muere ahí. Nada más. Uno muere, yo creo, yo mi teoría creo que uno cuando muere es como quedarse dormido. Nada más. Punto final. Es lo que yo pienso. Me voy a, ¿qué pedo? Me voy a transformar en tiburón. Pues sí, yo creo en los espíritus, energía astral y cosas por igual. El conto emo. Qué pelo, parecón. Polinesh, tío. Bueno, señoras, pues yo me paso a despedir. Yo sí creo en los fantasmas, en los nahuales, porque me lo han contado familiares que lo han vivido. No he visto un nahual, pero me gustaría verlo para pegarle una patada hijo de puta. Verga, no. Sí, imagínate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, eso sale de noche. Nada, alguien me va a dejar un comentario. Estoy seguro que alguien me va a dejar un comentario, por favor. Pues ahí está, señores, esta fue la opinión sobre los fantasmas nahuales que yo me... Bueno, Pat, antes de terminar, wey, hablando de nahuales, ¿qué animal crees que sería, si te pudieras convertir, wey? Pinche tlacuache o algo, ¿sí? Ya lo dijo un pinche tlacuache, wey, no mames. No, pues, quién sabe, wey, no tengo... A mí, a mí, así como me parezco, pues, ya dijo, ¿qué? Un pinche panda. Un panda, pero de rama y medio, al papá de rama, así. ¿Tú, Coto? Yo, ni mal, wey, yo le convierto a un pinche genoceronte, wey, a partir madre de todo, wey, la verga. Ya, mante, Coto, hijo de tu. ¿Qué? Es que tienes ideas sexuales reprimidas, wey. Con animales, no mal. ¿Quieres un pene en medio de la cara, wey, y ser grande, wey? Ser puñal, puñal. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner de perro? Me van a agarrar a pedradas, a la verga. ¿No, Duxa? ¿Qué sería? El león para comerme a Coto, para pelarme con Toto. Yo sería un tucán para aprovechar la nariz. Me quiere comer el pinche león, nomás vuelo y chinguen a su madre. No vieron Río, estaría bailando la zambiña en Brasil. Chucu, 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 buenos días, con estos tipos de animales, nos pasamos a despedir, no se olviden de pasar a los canales de estos grandísimos youtuberos, el jueves en el canal del Al Capone, el viernes en mi canal, el de la Zamba, el sábado en el del Coto Motrix, y el domingo familiar con el señor Duxa, que está aquí en medio. yo me despido, digan adiós, cabrones. Bye bye, putos. Vente, rollo por la tarde, gracias a ustedes, like favoritos, suscríbanse a los canales, por favor. Cheers. Cheers.